Hey loves, welcome back once again, thanks so much for joining me, mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy les traigo un maquillaje como pueden ver, súper llamativo, colorido, bien difuminado. Yo le agregué un poco más de drama agregándole el glitter, la escarcha, los brillos al interior de mi lagrimal, pero esa parte no la tienen que hacer, muy neutral en los labios, ya que quiero llamar la atención es con mis ojos. Espero que disfruten del video, no se les olvide de darle like, de suscribirse si no lo han hecho, de comentar y compartir. Y como siempre, gracias por verme, será hasta la próxima y que Dios me las bendiga. Chao. Bueno mis amores, vamos a empezar aplicando una base, la que estoy usando es la de MAC, un paint stick de MAC en el color blanco. La estoy difuminando muy bien con una brocha sintética. Luego entonces lo que hago es que toco un poco el párpado o digamos la cuenca para asegurarme de que esté bien difuminado y seco esa área para que de pronto no se me vayan a crear pliegues. De ahí voy a tomar la sombra Yejo de Urban Decay, que es un mate más bien satinoso, con una brocha de Sigma Large Fluff Brush. Y como pueden ver, lo que hago es que sello esa crema, esa base en crema que acabo de aplicar. Y lo que estoy haciendo es sellando la base, pero a la misma vez estoy creando una base para cuando aplique los colores neón que voy a usar, se me van a ser más fácil de difuminar y no me va a manchar tanto el párpado porque los neones tienden a manchar los párpados. Así que me estoy protegiendo un poco el ojo y a la misma vez estoy creando una base para poder difuminar. Luego voy a tomar el color Savage de la paleta Electra, seguir la forma natural de mi párpado móvil, subiendo un poco ese Savage un poquito más arriba del pliegue. Luego voy a difuminar ese Savage con el color Slow Burn, que es un anaranjado neón y voy a difuminar y difuminar y difuminar muy bien. Luego voy a tomar el color Urban, que es un moradito muy lindo y voy a crear una base debajo del párpado inferior y luego voy a tomar el color Gilted o Hilted, algo así, y lo voy a difuminar con la brocha de Sigma con la que difumine las sombras del párpado de arriba. Luego voy a difuminar ese color otra vez con Slow Burn para que se quede bien difuminado. Luego con la misma brocha también voy a tomar otra un poquito más de Yejo para que luzca aún más difuminado. Luego voy a tomar la misma base blanca que acabé de aplicar en mi párpado, lo voy a aplicar en el interior de mi lagrimal para crear una base para el color que voy a aplicar ahora, que es el color Trash. Es un verde neón también muy hermoso y lo que hago es que voy a aplicar ese generosamente pero bien difuminado en el interior del párpado móvil, mejor dicho en el lagrimal. Ahora voy a delinear mi ojo con un delineador en la plaza. en gel, este es de MAC de ahí voy a aplicar una escarcha glitter, este glitter es divino, es holographic glitter de Michaels, es muy muy delgada y la voy a aplicar con el Too Faced Glitter Glue que como pueden ver funciona de maravilla, esta escarcha mis amores es preciosa y el paquetico cuesta como 2.99 en Michaels, super, ahora voy a seguir con el resto de mi rostro, estoy usando una paleta duo de rubor y iluminador que me fascina, es una de mis favoritas, no he dejado de usarla desde que la compré y como pueden ver deja un acabado espectacular, super natural, sin de difuminar, la brocha con la que la estoy usando es con la que vino así que super nice, como pueden ver el acabado que deja es muy lindo, ahora voy a tomar con la misma brocha solo que al otro lado, voy a tomar un poco del iluminador y lo voy a aplicar generosamente en todo lo que es mis huesos de las mejillas para iluminar bastante esa área y lucir radiante como me gusta a mi, como pueden ver me fascina brillar, no mis amores pero si este producto mali es este en particular, o sea este producto es super super lindo, yo estoy encantada, anyway como pueden ver me encanta iluminar, estoy iluminando en exceso, estoy echándome de iluminador y iluminador y iluminador y como pueden ver mis amores yo ilumino hasta que no puedo iluminar más, no es para los labios, estoy usando el LA Girl Lip Paint en el color Whisper que es un color muy nude, este si que es nude, es muy clarito pero me fascina porque luce muy natural pero si da un poco de vida a los labios y bueno mis amores esto concluye este maquillaje espero que les haya gustado como siempre y gracias por estar aquí un saludo yo 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 yo